3, 2, 1 Dice que me aplasta pero no da la nafta 12 de improviso por el pizza botarrasta ¿Qué le pasa cuando viene dice basta? Y solamente me meto de nuevo la subasta No se que me dice me contradicen de nuevo Este rapero viene de nuevo respetando acá las raíces No sabe donde se mete porque te como un piquete Y en esta ronda me traen una rapera de juguete Esta hueca no se que me dice La verdad que cuando rimo respetamos mis raíces Tiro freestyle como siempre represento a los países Mientras 12 rimas lima y te deja las cicatrices Más no rimas de la gente cuando hago freestyle Te muestro el estilo tranquilo todo mi style Hago mi freestyle de nuevo con mis dimensiones Así que tomatela y tomate unas vacaciones No sé por qué rapeé así Con el estilo cebado Arriba de todos los machos que vengo Se super cebado Hago freestyle cuando vengo salto Improvisando al estilo que te vengo Te estando rando cuando voy subiendo Viendo lo que estoy rapeando Cuando me arrimando y saltando Parece una foca que está bailando Esta marmota yo vengo bien suyo Tráeme del bastillo que le desaflojo los tornillos Hago mi freestyle todo sencillo Gana el cristiano como un planter Y le digo perfecto en el quiso Hago mi freestyle todo sencillo Y hoy me toca No serás freestyle Representa nunca la derrota Así que ahí viene la cota Te respeto porque sos mujer Pero al 12 te recierra la boca El fiel da de ti lo que tú tienes Yo lo escucho y lamentablemente no me cambie sacia Hoy le voy a ganar frente de los jurados Ese va a ser el resultado porque vivimos en democracia Tú me cogiste bien el beat sobre el beat Pa' que yo a ti te mate gracia Para mí va a ser un placer Dentro de España ser el artífice de tu eutanasia Esto suena demasiado letal Tú no puedes hacerlo en la vuelva como yo Porque cuando yo cojo el micrófono Te demuestro que en esta mierda Yo soy el mejor Franco, Franco No es la circunstancia Franco, Franco Aquí nada cambia Franco, Franco Bienvenido a España Soy un francotirador con mirilla amplia Y esto suena como estilo Quédate en mi pana Date ya tranquilo Yo soy el cabrón que rompe con los vinilos Tú tienes mucho consejo pero te falta aquí el estilo Yo soy el que te pone a hacer fila Yo como que no, todo tú en ti tranquila Y como soy de Puerto Rico y el reggaeton me vacila Este es Franco pero lo despedazo con un gorila Y eso suena ya letal Mira como vengo En modo bestial Dime que pasa bro Quiso ser BTA pero el tinte se acabó Mira como con flow Yo acá me renuevo Entro a la cancha Seguramente que rapear puedo Voy a demostrar que tengo esa calidad Que tiene mucho flow Pero el tuyo fue muy medio pelo Imagínate que lo mío acá es veneno Seguramente que te tira a tu engaño Para estar acá estuvimos esperando 13 años Entonces no va a ser al pedo Chupa fuego Que yo solo rapeo Porque pista para mí no soy cobarde Vengo a demostrar que tengo esa calidad Y habilidad que pista compañero De parte la madre Esto es claridad porque yo no soy un cobarde Es así compa hoy tu culo arde Porque yo acá te triplico Vengo de un país chico Pero con los huevos bien grandes Esa cuenta se aporta El nivel de ese paliente Pa' mí que ni se importa Se piensa que es bueno Dice Franco el gorila Pero nigga El reggaeton no me importa No estás pensando Pero falta el contenido Por eso es que con talento La pista se va partido Quieres pensarte respuesta Que tal es la tres selecta Que te deja tu ruido Sigo vivo Escucha como ripo Mi talento en la cancha Vengo y te lo exhibo Digo, digo Ya tomé tres a cero Vas a lograr ser mejor que todo Y todos mis amigos Vivo Digo porque Vivo Digo Vivo No 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 No